Y yo sé que con él no te sientes bien No te saca a pasear como antes, eh Y aquí estoy yo con ganas de robarte un beso Y hacerte beso en exceso Aquí estoy yo con ganas de enamorarte luego del proceso Así que olvídate de él, esta noche a tu casa llegaré Para robarte, hoy seré tu amante Y mañana todo será normal Será una aventurita nada más, amor Y mañana todo será normal Aposo que me vuelves a amar Ya no lo piense más, decidete Esta noche, bebé, te llevaré A un lugar donde nadie va a encontrarte Vas a sentir lo que es un verdadero amante Y mañana todo será normal Pasaré como un desconocido sin saludarte Esperaré tu llamada para ir a buscarte Una vez más, una vez más Porque te va a gustar tanto que no lo vas a olvidar Decídete que aquí nadie se va a enterar Y mañana todo será normal Será una aventurita nada más Y mañana todo será normal Aposto que me vuelves a llamar Si por la noche cuando paso está él contigo Me miras como si quisieras que cuando él se fuera Ya llegara a tu casa a servirte de abrigo Y aunque tú jamás deseas estar conmigo ¿Por qué no nos vamos y nos enredamos? Hacemos el amor al escondido Yo sé, con ella no te sientes bien No te hace feliz como antes Y mañana todo será normal Será una aventurita nada más Y mañana todo será normal Ya por favor, que me voy a desayunar Andy Rivera Representando la nueva era Dice Locard Movie on the drums A must be Brave Music Brave Music Brave Music